Dime quién Por ahí supe que andabas contando Que ya me cambiaste por otro más tipo Pero dile a ese cara bonita Que en cuestión de amores me queda chiquito Pues rico yo fui quien te enseñó Todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor Si se te olvida te repito la lección Y en cuestiones de amores mi cielo El cara bonita que admira y que alaba Se sincera con él y le dices Que tú de mi escuela saliste educada Porque yo fui quien te enseñó Todas las cosas que sabes del amor Porque yo fui tu profesor Si se te olvida te repito la lección Y yo fui tu profesor Que tú de mi escuela saliste control Que yo fui tu profesor Y 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 yo fui tu profesor Gracias.